Mi amor, ¿dónde estarás? Estrella azul El Sogayala Pedro Bermúdez Hugo Jaramillo Jorge Lora El Merasaña De Iambita, Estevechito Richard Castillo, tu rocotito ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Hazte el amanecer! ¡No, no, no, no! ¡No tenemos por qué parar! ¡Aquí están! ¡Tus amigos! ¡El Conjunto Musical Estrella Azul! En una noche fresca de estrellas Ambos hicimos una promesa En una noche fresca de estrellas Amos hicimos una promesa De siempre amarnos toda la vida Y nunca, nunca ya separarnos De siempre amarnos toda la vida Y nunca, nunca ya separarnos Cada mañana veo tu rostro Sublime belleza que me vislumbra ¡Ay, amorcito, mucho te adoro! ¡Dulce presencia que ya me encanta! ¡Ay, amorcito, mucho te adoro! ¡Dulce presencia que ya me encanta! ¡Mil meses me pregunto! ¿Dónde quedó tu promesa? ¿Dónde quedó tu juramento? ¡No quisimos! ¡Ay, ay, ay! En una noche fresca de estrellas Ambos hicimos una promesa En una noche fresca de estrellas Ambos hicimos una promesa De siempre amarnos toda la vida Y nunca, nunca ya separarnos De siempre amarnos toda la vida Y nunca, nunca ya separarnos Dos cervecitas al casino Sírvame pues cantinero Para sellar el compromiso Para que nunca nos separen Dos cervecitas al casino Sírvame pues cantinero Para sellar el compromiso Para que nunca nos separen ¡Nuestra gratitud eterna! ¡A nuestro padrino José Sevillano Asensios Y su linda esposa Natividad Bolonde ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Con ganas! ¡Así! ¡Dale! ¡Vamos, Keila! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Ajá! ¡Mira, mira, mira cómo zapatean Juni y Wilson con ortegui ¡Así bailamos los varones! ¡Bien zapateadito, bien zapateadito nomás! El orgullo más grande de todos los angallinos ¡Esta es su tierra natal! ¡Sisco, Pidelo, Olivas, Escudero, Pisco, Bamba! ¡Aquí está! ¡Keila Ávila! Tus ojitos, tu carita y tu boquita Me enloquecen día a día Y no vuelvo ocultando Por la forma en que no tienes tu carácter Me enamoré locamente, tiernamente, guaracino No me importa el pasado que has tenido No me importa si has tenido tres, cuatro, cinco amores Lo que quiero es que seas más sincero Para formar un hogar humildemente para siempre Cada día te amo más Cada día me enseñas Amarte con el corazón sincero Quiero darle gracias a la vida Por haberte encontrado en mi camino Te amo, te amo Tus ojitos, tu carita y tu boquita Me enloquecen día a día Y no puedo ocultarlo Por la forma en que no tienes tu carácter Me enamoré locamente, tiernamente, agachino Nunca tuve amor, nunca tuve amor Como te amo a ti Nunca he sentido el calor de nadie Hasta que llegaste tú Nunca he sentido el amor de nadie Hasta que llegaste tú Nunca he sentido el calor de nadie Nunca he sentido el amor de nadie Nunca he sentido el amor de nadie Hasta que llegaste tú En la ciudad de los bebados ¡Gracias, traducciones Ayala! ¡Gracias, traducciones Ayala! ¡Gracias, traducciones Ayala! La reina de tu corazón Me da miedo quererte Me da miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte Me da miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado A mí me han engañado Que sufrí nuevamente Eso yo no quisiera ya A mí me han traicionado A mí me han engañado Que sufrí nuevamente Eso yo no quisiera ya Eso yo no quisiera ya Para mis amigos Para mis amigos de Yunga y Hermosura ¡Gracias, traducciones Ayala! ¡Vamos, vamos! ¡Queila, ávila, canta! ¡Canta como tú sabes! Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez De solo pensar que te voy a querer, mi corazón vuelve a palpitar Eso si yo te voy a suplicar, que por favor no me hagas sufrir De solo pensar que te voy a querer, mi corazón vuelve a palpitar Eso si yo te voy a suplicar, que por favor no me hagas sufrir Con cariño para todos ustedes, primos y primas A bailar se ha dicho, eso si ¿Y dónde está la familia Olor de Castillo? Arriba San Buenaventura, bueno Para el señor Palmo Olor de Gui y Dionisia Olor de Gui Arriba la cervecita Gracias Producciones Ayala